Bueno señores, este va a ser el experimento de un video solo para aquellos gamers y bueno también lo haremos para la música pero este capítulo 1 se lo vamos a dedicar a los gamers Espérame, tengo un comezón ¿Un doble o qué? Me puse el mismo calzón, me vanté a bañar y me puse el mismo calzón Bueno y ahora sí, vamos a ver para los gamers poner algo de música para aclimatar ahí algo Ah, ya se funde esa mamada Ah, ya se funde el fusil, me tengo que... Ah, ya, bueno, queremos cantarlo también No tiene caso, güey Eche Griffin, güey, yo lo jaló Me jalaste a ver, güey, chico Bueno, sus servidores, el Texas, y el que viene aquí a mi lado, que nomás le van a ver la mano, para que no se emocionen Soy Griffin Para acabar Bueno, lo que vamos a ver es lo siguiente Vamos a buscar videos que estén O sea, juegos, videojuegos Que estén baratos En buena oferta En buena oferta, para que no les laven el coco, ah De repente uno se topó una buena oferta ahí en Mercado Libre Pero, pues no José Güeyes O como diría mi hermano, para que no te hagan pendejo Sí, cualquier tip que quieran, o cualquier este... duda que tengan acerca de un videojuego O simplemente, si no les gustó, pueden hacer los comentarios ahí en... Alvin Ray Vaughn Y próximamente haremos nuestro... nuestro Facebook de... Peter y Tejal Griffin Peter y Tejal Griffin Y pues sí Ahorita ustedes mismos se van a dar cuenta De que... si disponen de tiempo O no son cucos Y disponen de gastar un poco de gasolina Van a ir a varias tiendas Y van a ver que en muchas tiendas te venden juegos muy baratos Y en otras tiendas te venden el mismo juego Usado más caro que el nuevo Así es Y... pues hay revistas que no quiero decir su nombre Porque bien que las compro Pero solo las compro por información No creen que las compro para andar ahí Bueno, las que se ando viendo Son las de Maxime Están a tomar madre esas revistas Las de Playboy, nada más traen como 5 fotos Pero pues bueno Pero para publicidad que la chingada Ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a ir por un Por dinero Para que vean lo que es como Invertir Unos mil pesos en tres buenos videojuegos Ahorita regreso